Santísima, te ofrecemos, entregamos y consagramos totalmente a ti, nuestro trabajo de evangelización en Coinonía Media, a fin de que toda nuestra vida sea siempre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestra transmisión. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Rey de majestad, tú eres bueno, tú eres fiel, y solo a ti me entregaré. Escucha Coinonía Radio todos los días de 5 de la tarde a 11 de la noche y visita nuestra página en internet www.tjcatolico.com Coinonía Radio, 1420 AM. 1420 AM. Muy queridos amigos de Coinonía Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Coinonía Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes, se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Coinonía Radio con esta difusión del evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. La vocación sacerdotal es la llamada que Dios hace a un hombre escogido por él desde toda la eternidad. Y aquí estoy Señor, porque tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes, conoce su ministerio en la arquidiócesis. Tú me has llamado. Un programa dedicado a los sacerdotes de nuestra arquidiócesis. No existen hombres sin vocación. Todos estamos llamados a alcanzar una vida santa. Todos estamos llamados a participar de la vida íntima de Dios. Más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Tú me has llamado. Gracias por compartir con nosotros y permitirnos, por supuesto, entrar hasta sus hogares desde donde quiera que nos estén sintonizando, tanto en radio como en internet. Agradecemos, por supuesto, a toda la diócesis de San Diego, a la que también llegamos, a la arquidiócesis de Tijuana, donde estamos nosotros ubicados en Camino Verde, aquí en la parroquia Nuestra Señora. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio, y este día, pues, estamos muy contentos porque, como ustedes saben, este programa de Tú me has llamado recibimos a muchos sacerdotes y también consagrados. Hemos recibido a varias mujeres consagradas, religiosas, esposas de Cristo, y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a un consagrado con nosotros, pero viene de visita. Él viene de visita desde la ciudad de Veracruz. Mandamos un saludo a todos ustedes. Probablemente nos estén siguiendo a través de la red en www.tjcatólico.com. Ahí estamos. Y si ustedes tienen algún familiar que esté en Veracruz, bueno, pues, díganle que vamos a entrevistar a uno de sus sacerdotes. Y estamos contentos porque viene especialmente a la comunidad de Coinonía, pero, por supuesto, abriéndose también a la enseñanza para todos los que formamos parte de esta arquidiócesis, todos los que formamos parte activa. Y el día de hoy recibimos con mucho agrado y con mucho gusto al Padre José de Jesús Lara. Muy buenas tardes, Padre. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a, pues, compartir este regalo que Dios nos ha hecho, que es la vocación al sacerdocio, ¿no? Así es. Todos tenemos una vocación específica y la primera, pues, es a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, como Dios es santo, como Cristo es santo. Y, pero hay algunos, digo, a lo mejor, ¿por qué no decirlo? Los favoritos, estos consagrados, estos sacerdotes, que son los que nos dan a nosotros el alimento eucarístico, que es Jesucristo mismo. Padre, pues, ¿qué le parece si iniciamos, vamos compartiendo con la demás gente? Porque de pronto, algunos jóvenes y no tan jóvenes también, la vocación, Dios sabe en qué momento la participa a sus hijos. Pero de pronto decimos que los consagrados, bueno, pues, desde niños ya eran puros y santos y buenos, y desde niños ya vivieron casi su relación íntima con Dios. Platíquenos usted, Padre, su vida familiar, cómo fue, sus padres, cuántos hermanos tiene, de dónde es originario. Platíquenos esta parte, Padre. Sí, muchas gracias. Soy originario de Tierra Blanca, Veracruz. Mi familia se compone de, somos nueve hombres y una mujer. Ocupo el quinto lugar de todos mis hermanos. Y después de una vida de joven participada, a través del pecado, de un encuentro personal con Jesús, empecé a descubrir mi vocación, gracias a unos sacerdotes que me enseñaron a discernir y encontrar mi vocación. Y fue, pues, en el mismo pueblo donde realmente el Señor, pues, me llamó a, primeramente a conocerlo, ¿no? Estar durante un determinado tiempo y con el apoyo ciertamente con mi familia y de mis hermanos fieles que de ahí de la parroquia donde estoy originario, de nuestra señora de Carmen, perdón. También salimos muchos sacerdotes, muchas religiosas también, entonces, este, Tierra Blanca es, es la comunidad de mi dioses que tiene más vocaciones sacerdotales. Entonces, siempre, pues, nuestra comunidad ha sido muy generosa, ¿no? Muy fructífera. Padre, ¿recuerda usted algunas devociones que haya vivido de niño, el Santo Rosario, algunas novenas o en, ¿qué recuerda usted de niño en estas devociones? Sí, este, en casa de mis abuelos maternos, se rezaba el rosario todos los días. A veces no nos gustaba, ¿no? Pero, pues, necesario, hay cosas en la vida que tiene que, que no nos gustan, pero que son necesarias. Y también, mi abuelo materno tuvo un encuentro con el señor Rafael Guizar y Valencia, santo. Ay, santo. Quinto Obispo de Veracruz, y gracias a él tuvo una conversión y era el, el santo de ahí, de la familia, ¿no? Siempre, todos los días. No había día que mi abuelo hablara de ese encuentro que había marcado mucho su vida con el señor San Rafael Guizar y Valencia, y posteriormente fue un hombre, pues, de iglesia, un hombre de comunión, un hombre de misa todos los días. Y yo digo que gracias a ese testimonio de mi abuelo materno, ¿no? Y de mi padre también, que siempre es una persona muy religiosa. A los nueve años quedé huérfano, pero, pues, mi padre tuvo una gran, este, capacidad de educarnos. Posteriormente se casó con una gran mujer, ¿no? Y, este, también muy religiosa ella, muy espiritual. Y creo que eso ha influido mucho en nosotros. Y el santo de ahí, de la casa, pues, siempre fue San Rafael Guizar y Valencia, ¿no? Y usted, ¿en qué momento ya empieza a tener una visión de querer algo más? A lo mejor no sabemos si el sacerdocio realmente, pero, ¿en dónde, a qué edad le surge la necesidad de querer algo más para su vida? Sí, tenía yo 24 años cuando tuve ese encuentro con ese amigo que interrumpe mi vida, ¿no? Mis proyectos eran otros, mis planes, pero, pero Dios tiene su plan con uno y yo dije, bueno, si tú tienes este proyecto, bueno, yo quiero conocerlo. Entonces entré en un discernimiento profundo, vocacional, con algunos sacerdotes que me ayudaron a discernir mi vocación. Y, sí, a los 24 años, y después de un discernimiento de 5 años, mi párroco dijo, pues, ya es tiempo de que te vayas al seminario. A los 29 años ingresé al seminario, después de todo ese proceso de, pues, seguramente me hacía falta madurar algunas etapas de mi existencia. Y, pues, fui obediente ante esa sugerencia de mi párroco, ¿no? Y, 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 ¿cómo, cómo disierne ya usted esto? Por supuesto, a través del acompañamiento de los sacerdotes, pero, ¿en qué usted se refugiaba para entender el plan de Dios en una hora santa, una misa, la lectura? ¿Qué era lo que más frecuentemente hacía para poder tener un buen discernimiento? Sí, las lecturas en mis oraciones eran vocacionales. Yo ahí discerní que el Señor me llamaba. También mis pastores, mis amigos, la gente, es un criterio que yo fui discerniendo ahí, ¿no? Fueron ellos viendo algunas cosas que tal vez yo no percibía y me gustaba el apostolado, íbamos a misiones, mi servicio que prestaba también en la comunidad, pues, me fueron llamando la atención, ¿no? Y poco a poco, este, fui y dije, bueno, esto me llama la atención y quise entrar en un proceso para discernir mi vocación y no fuera como una, pues, una fuga, ¿no? Sí, no, que, y bien, eso me ayudó mucho, ¿no?, a discernir mi vocación, ponerme en manos de sacerdotes, pero fue en el servicio. Creo que algo que me ayudó mucho fue en el servicio fui descubriendo mi vocación en el servicio de, de mis hermanos, ¿no? Desentenderse de uno mismo. Así es, sí, eso me ayudó mucho. Y usted, bueno, prácticamente los jóvenes de pronto entran, una vez que salen de la secundaria al seminario o salen de la prepa, usted realmente ya llevaba una formación, una vida ya formada, 24 años. Así es. Empieza, 29 apenas entra. ¿Había hecho usted antes alguna carrera, había estudiado? ¿A qué se dedicaba? Era comerciante. Ah. Una tienda de deportes, ¿no? Y, pero sí, me impactó la, el testimonio de Jesús y después de esto, pues, ingresé al seminario, sí, pero sí. En el mismo seminario me hicieron que volviera a repetir la preparatoria como una, una prueba a ver si realmente tenía vocación, ¿no? Y sí lo hice, ¿no? No había, pues, cuando uno sabe lo que Dios quiere en uno, uno está dispuesto. Está dispuesto. Todas las pruebas son, pues, oportunidades para poder crecer, ¿no? Muy bien, pues, vamos a hacer una breve pausa, Padre, si nos lo permite, para entrar de lleno en el siguiente bloque a la vida en el seminario. ¿Cómo fue la vida del seminario del Padre José de Jesús? Aquí todos le conocen y le llaman cariñosamente el Padre Chucho. Es el Padre Chucho que viene acompañándonos desde Veracruz. Vamos a conocer cómo fue su vida en el seminario. Hubo crisis vocacionales. Hubo momentos en que dijo, creo que esto ya no es lo mío. Vamos a escucharle también hablar acerca de sus formadores, de quién tiene el mejor de los recuerdos, porque le formó o porque le disciplinó también fuertemente. ¿Qué pensó la familia? ¿Qué pensó la familia cuando el Padre Chucho decide ingresar al seminario? ¿Fue creíble? De pronto, Padre, ¿verdad? Como que ni nos creen los amigos ni la misma familia que podemos ser aptos para la vida consagrada. ¿Cómo fue su experiencia en ese caso cuando avisó usted a su familia? Sí, mi promotor vocacional era un padre ya grande, el padre. Y me dijo, tienes que hablar con tu familia, porque seas mayor de edad, tienes que hablar, tienes que cerrar bien tu ciclo y tienes que hablar. Entonces, el Padre Mauro me animó, padre de la congregación de los Redentoristas, un padre santo, muy bonito. Y sí, fui a hablar con mi papá y mamá y no me creyeron, porque era bastante... Y bueno, todavía sigo siendo inquieto, ¿verdad? Y pues le daba gusto, pero pues decían, bueno, qué bueno que tienes ese pensamiento. Si nos gustaría, pero no creían, ¿verdad? Claro. Y después de un tiempo, bueno, poco a poco se fueron dando cuenta de que es lo que Dios quería en mí. Yo también había aceptado ese llamado, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues vamos a ir a la pausa. Quédense con nosotros. 622-8962, teléfono en cabina. Comuníquense con nosotros, estamos para servirles. Nos regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre, la iglesia, yo quiero ser el amor. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinomía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este programa Tú me has llamado. Este segundo bloque que estamos compartiendo con el Padre José de Jesús Lara, mejor conocido como el Padre Chucho, donde así le llaman cariñosamente en todas partes. Y agradecemos su visita al Arquidiócesis de Tijuana. Él viene desde Veracruz y viene con todo el amor y con todo el cariño a compartir con nosotros su experiencia vocacional, en este caso del programa, pero también con algunas comunidades que trabajan activamente en la Arquidiócesis de Tijuana, pues con la idea de ser cristianos mayor comprometidos, mayormente comprometidos, y estar siempre dispuestos también a la experiencia y al encuentro con Dios. Estamos platicando con el Padre Chucho. Y Padre, pues llegó el momento en el que ya usted decide entrar al seminario. Ya lo platico con papá, con mamá, con los hermanos, un poco incrédulos a lo mejor, porque pues quién mejor que ellos conocen nuestras vidas, ¿verdad? Y de pronto pueden llegar a tener sus dudas. Pero platíquenos, ¿cómo fue su primer día en el seminario? ¿Sí se sintió en casa? ¿Sí sintió que era el lugar al que usted debería de estar? ¿Cómo fue ese día? Sí, pues siempre anhela uno estar donde Dios quiere que lo ponen, ¿no? Yo el seminario lo tuve que hacer lejos de mi diócesis, porque tal vez no pensaban o no creían que yo había optado por la vida del seminario. Entonces, pues fue una oportunidad para mí, este obstáculo de estudiar en otra diócesis, en San Luis Potosí. Estudié ahí con los hermanos redentoristas, en el seminario menor. Ajá, mire. Y este, pero fue un día, siempre el primer día, ¿no? Siempre queda muy marcado, ¿no? En el proceso vocacional de uno, ¿no? Pues todo es nuevo, todo. Sí. La misma casa, todo. Y cuando uno tiene todo por nuevo, creo que siempre la palabra de Dios hace que uno dé siempre lo mejor, ¿no? Estaba pensando yo, padre, en por qué ser diosesano, o por qué no religioso, a lo mejor, si su primer acompañamiento también fue con hermanos, con religiosos. Sí, ellos, este, pues discernieron, ¿no? Que tenía más posibilidad de ser del clero, este, ¿cómo se llama? Diosesano, que en el aspecto religioso. Y muy honestos los padres, me canalizaron a un seminario de vocaciones adultas en Texcoco. Ahí estudié cinco años y cuando faltaban dos años, el señor obispo don José Guadalupe, pues me llamó a estar en su diócesis, en mi diócesis, ¿no? Actual. Y, este, y sí, puede decir, entonces estudié mis dos últimos años en el seminario interdiocesano de San Rafael Gisela y Valencia, en Jalapa, ¿no? Ahí hice mis dos últimos años de teología, ¿no? Cómo se forman los seminaristas, cómo es la formación y, en especial, pues, de usted, particularmente usted, cómo vivió su formación, qué recuerdos tiene de sus padres formadores, de sus mismos compañeros, de todo este tiempo. Tengo entendido que tienen algunas etapas que ustedes han de cubrir, la etapa humana, de estudios, de espiritualidad. ¿Cómo fue viviéndolas usted? Sí, primeramente, pues, a mí me llama mucho el deporte, siempre me gustó mucho el deporte. No, fui muy bueno, pero... ¿Qué le gusta para ti? Sí, exactamente, el fútbol y el básquetbol. Ah, el fútbol. Siempre me gustó mucho. Y, este, y ahí llegué a potencializar a través de una habilidad y de la disciplina que ayuda mucho, ¿no? Entonces, el seminario menor me ayudó mucho porque, pues, me conocí, di razón de mi existencia, ¿no? Creo que es el primer llamado que Dios me hizo, ¿no? A conocerme, a aceptarme, a valorarme, ¿no? Amarme, ¿no? Entonces, toda esa etapa humanista me ayudó mucho, ¿no? A través de mis formadores. Y ya luego, pues, la etapa un poquito fría, pero necesaria para dar razón en el ámbito filosófico, ¿no? La filosofía ayuda mucho. Y la etapa comunitaria, la etapa espiritual, todas las dimensiones que en el seminario se nos dan, creo que eso es mucha ayuda, ¿no? Y ya lo que viene a culminar todo es, pues, la parte teológica, que es, pues, lo que, pues, lo más, creo que lo más hermoso del seminario es en esa dimensión, ¿no?, espiritual, ¿no? ¿Recuerda usted en especial a alguno de sus formadores que le haya marcado en esta vida de seminario? Sí, cómo no, espirituales, que siempre eran los que, ¿cómo se llama?, me ayudaban a discernir, a seguir caminando, ¿no?, animándome, ¿no? Porque sí, en seminario, pues, se pasan ciertas situaciones difíciles, ¿no?, de crisis, y ellos son los que animan, motivan, dan las, los argumentos, las luces, ¿no? Entonces, sí, mi padre Antelmo, ¿no?, padre, un italiano, Ángel Dragón, y, ¿no?, que dejaron una huella, padre Francisco Aguilera, redentorista, que dejaron una huella, pues, muy profunda en mi existencia, ¿no? El padre Polo, hoy es arzobispo de la arquidiocesis de Jalapa también, ¿no?, me ayudó mucho en este proceso de discernir mi vocación, ¿no? ¿Tuvo usted alguna crisis vocacional, padre, y cómo se superan estas crisis? Sí, una crisis. Nosotros, como laicos, yo creo que vivimos también muchas crisis, la gran diferencia es que primero andamos pateando bola por todas partes, hasta dar con el, con, realmente, con lo que nos está afectando. ¿Usted en algún momento tuvo crisis en el seminario? Sí, la crisis fue, pues, algo tal vez tonto para muchos, ¿no? Yo me sentía todavía estando en el seminario una persona que, pues, tonta, muy limitada, hasta la fecha, ¿no?, tonta, limitada, o sea, y un día fui al seminario, nunca quise salirme, obviamente, porque yo sabía que es lo que quería Dios de mí, ¿no?, y yo también lo anhelaba, lo quería, pero sí una, una crisis de autoestima, esa fue mi crisis más fuerte que estuve en el seminario. Pero gracias a la confrontación con el padre espiritual, padre, este, ¿cómo se llama?, Atelmo Varela, ¿no?, él era mi espiritual y me animó, me motivó, descubrió algunas cualidades, virtudes que yo desconocía en mí, y las potencialicé, y eso me ayudó mucho, pero esa fue, creo que la crisis más fuerte que tuve en el seminario, ¿no?, de autoestima, ¿no? De autoestima, y yo creo que nos sucede a muchos también, ¿verdad?, en todas partes donde nos desarrollemos. ¿Hubo alguna devoción en especial que usted practicara, no solamente para salir de sus crisis, sino que le acompañara durante su vida de seminario, o alguna vocación a la que usted particularmente tuviera amor y atención? Sí, a San Rafael Guisa de Valencia, y también a San José, hice una oración muy sencilla, San José, ¿no?, como es nuestro santo patrón de la diócesis, y todos nuestros hermanos, casi mis hermanos, se llaman José, yo, este, me llamo José de Jesús, Juan José, otro Juan José, José Luis, José Ignacio, José Gerardo, José Fina, mi única hermana, entonces, eso ayudó mucho, San José, y hice una oración muy breve que dice, Señor San José, enséñame a orar, a sufrir, y a callar. Entonces, San José marcó mucho mi existencia, ¿no? ¿Esta oración usted la hizo? ¿Usted la inspiró? Entonces, ya cuando estuve yo en el seminario menor de formación, este, a los muchachos les decía, cuando llegaban a quejarse, lamentarse, Señor San José, enséñame a orar, a sufrir, y a callar. Y eso nos ayudó mucho, ¿no? ¿Quién le enseñó a usted la figura de San José? ¿Por qué la tiene tan presente? Pues mi papá es Juan José, ¿no? Y luego, este, el santo patrón de la diócesis, San José, el seminario se llama San José. Ah, mire. Nuestro primer obispo, don José Guadalupe Padilla y Lozano, también, este, es, 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 José también, ¿no? Entonces, él creo que influyó mucho nuestra espiritualidad en el seminario, la figura de San José, ¿no? Y las fiestas que se hacían en el seminario también, ¿no? De San José, ¿no? Y hablando de, de fiestas y convivencias, ¿cómo fue su, su relación con sus compañeros? Compañeros, ¿fue buena, fue mediana, tuvo sus problemitas ahí con ellos? ¿Cómo fue con ellos? Sí, yo, como soy muy limitado en el ámbito intelectual, bueno, eso me, yo pensaba, ya luego me di cuenta que no era así, ¿no? Sí, no, padre. Entonces, este, yo tuve que crear un método para poder, este, salir del seminario. Entonces, este, a mis compañeros les, les delegaba a uno, este, decía, tú vas a ser mi formador en el ámbito intelectual, en el ámbito, este, humano, en el ámbito comunitario, ¿no? Y ellos, pues, me, me corregían, me, ¿no? Ellos eran los que estaban, me, como que los hice que fueran corresponsables con mi vocación, ¿no? Porque solo, ¿no? Entonces, me animaba, me corregían, ¿no? Y eso me ayudó mucho, que mis compañeros, y sí, ciertamente a veces, tenía a veces un carácter fuerte, sin duda, obviamente también, ¿no? Entonces, me costó también trabajo, el dominar esa bestia que a veces, este, sale ahí, ¿no? En el deporte era donde más salía, pues, creo que esas, ese, ese demonio que a veces me pasa, ¿no? La intolerancia y la impaciencia, ¿no? Bueno, pues, vamos a ir a una nueva pausa, quédense con nosotros, estamos en este programa, tú me has llamado compartiendo con el padre Chucho, padre Chucho Lara, que viene desde Veracruz, visitando esta arquidiócesis. Les invitamos a comunicarse con nosotros, 622-89-62. En el tercer bloque, en el bloque que continuamos enseguida, vamos a hablar sobre este tiempo de sus ordenaciones, la ordenación diaconal primeramente, la ordenación sacerdotal. ¿Cómo, cómo se sintió? ¿Cómo vivió estos, estos grandes símbolos y estos grandes, este gran rito que se hace, la entrega de los evangelios, la imposición de manos, la postración, qué pensaba, qué vivía? ¿Se puede dormir un día antes de tanto nervio, de tanto acontecimiento, que finalmente, pues, él es el, el ojo, está en el ojo principal de toda la comunidad? Todo esto lo vamos a conocer regresando de la pausa. Esto es el programa Tú me has llamado, quédense con nosotros, enseguida regresamos. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia... Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 5 de la tarde, 29 minutos. Coinonía Radio, 1420 AM. Porque sé que Tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según Tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe. Ya estamos de regreso. Este es el tercer bloque del programa Tú me has llamado. Estamos compartiendo con el padre Chucho Lara que viene desde Veracruz para esta arquidiócesis de Tijuana. Lo cual agradecemos mucho. Invitamos también a ustedes a que se comuniquen con nosotros al 622-8962. Y también si tienen alguna duda vocacional, algún aspecto que ustedes quieran aclarar, estamos para servirles. Si en este programa no son contestadas sus preguntas, ténganlo por seguro que en emisiones siguientes lo haremos. No dejen pasar este momento. Si ustedes están teniendo estos encuentros personales constantes con Dios, seguramente Él responderá a su llamado y les dirá exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Siempre para el bien de nosotros. Dios jamás actuaría en mal del hombre, puesto que somos su criatura y la más amada. Padre, pues vamos a entrar de lleno a este tercer bloque hablando sobre las ordenaciones. Primeramente, la diaconal. ¿Se siente usted ya preparado una vez que ya vivió todo el proceso del seminario? ¿Se siente listo, preparado para dar este primer paso y dar este primer sí a su consagración a Dios como sacerdote en este primer grado diaconal? Sí, pues me sentía yo indigno, ciertamente. Creo que ese es el primer requisito para la ordenación. Pero, pues sí, me sentía yo apto e idóneo bajo el informe de mis formadores y, sí, de mi obispo. Y sí, nervioso, ciertamente, porque mi ordenación diaconal fue el 16 de julio de 1997 en mi pueblo, ¿no? Y sí, había cierto nerviosismo, ¿no? Pero gracias a la presencia de compañeros diáconos y de sacerdotes y de mi pastor, ¿no? Pues sí, fue un momento muy, pues, importante, ¿no? En mi vida, ¿no? ¿Qué le designan hacer como diácono? ¿Cuáles son sus labores en aquel tiempo? ¿Cuáles eran? Pues, la labor de un diácono siempre es el servicio, ¿no? El servicio en la liturgia, asistir al párroco en ciertas, como se llaman las bendiciones, bautizos, algunas bodas que uno pueda realizar, ¿sí? Entonces, son proclamar el evangelio también, ¿no? Entonces, llevar la comunión también a los enfermos también. Entonces, a veces, es lo que, este, pues, el servicio de uno como diácono, ¿no? Estaba pensando, padre, aquí nosotros en Tijuana, el seminario, pues, ¿qué más quisiéramos nosotros que fueran muchas las vocaciones que surgieran? Me parece que entre seminario mayor y seminario menor están alrededor de los 100 candidatos al sacerdocio, que a lo mejor los números no pueden hablarnos tanto, ¿verdad? La calidad del sacerdote es lo que debe de funcionar y funciona. ¿Cómo es la vida del seminario allá? Hay muchas vocaciones, hay mucho fruto. Por ejemplo, volviendo a la ordenación diaconal, nosotros nos sentimos felices porque se ordenan tres diáconos, o un diácono, dos diáconos. ¿Allá cuántos se ordenaban por generación? No hay tanto crisis vocacional, hay crisis de acompañamiento, de promoción vocacional. Vocaciones siempre hay, ¿no? El señor las ha sembrado en su viña. Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer toda una labor de promoción vocacional y de acompañar las vocaciones. Después de todo un tiempo se acompañan y se ve que si el muchacho tiene ese gusto por entrar a ese viña. Entonces, sí, pues hay crisis, sí, los hay, indudablemente, a partir de, pues, el único, pues, imagen y patrono moral y espiritual que teníamos a nivel mundial era Juan Pablo II, ¿no? Trajo muchas vocaciones a nuestras iglesias, ¿no? Sí. Este, pero sí, sí hay crisis en el ámbito de hacer opción, pero más que una crisis vocacional, hay una crisis existencial, ¿no? Las personas, cuando no dan razón de su ser, se pueden perder muy fácilmente en el poder, en el placer, ¿no? En el tener, ¿no? Entonces, y eso es a nivel mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, también en Veracruz, sí hay, ¿cómo se llama?, crisis de ese tipo, ¿no?, de vocacional, ¿no? Bien, y ahora ya pasando a esta ordenación, no por hacer menos la diaconal, pero siempre como que se impone más el momento de la ordenación presbiteral, el ya ser sacerdote. ¿Cómo vive usted esta ordenación? ¿Se puede dormir un día antes, padre? ¿Tenía nervios usted? Sí, sí, obviamente, pues, sí, este, nervios, pero sí, dormir tranquilo, ¿no? Este, sí, el nerviosismo, ¿no?, le da mucha seguridad y mucha confianza a la familia, a los amigos, los compañeros, los hermanos sacerdotes, ¿no? El mismo obispo que habla con uno, pues, este, pues, agradecerle que uno se ha animado a ordenarse, ¿no? Eso da seguridad y confianza, ¿no? Y ciertamente, como dije anteriormente, sentirme indigno, ¿no? Pero, pues, el Señor me hace digno a través de, pues, de la ordenación sacerdotal. ¿Qué piensa usted cuando está postrado? Cuando se postra y dice el cura de Ars, me postro consciente de mi nada y me levanto sacerdote para siempre. ¿Qué pasa por su cabeza en ese momento? Sí, son muchas cosas que vienen, ¿no? Pensamientos, sentimientos, ¿no? Pero siempre un gran agradecimiento al Señor por haberse fijado en uno, indignamente, ¿no? Y eso siempre ha sido motivo de decirle al Señor, pues, Señor, pues, aquí estoy, si yo te soy útil, ¿verdad? Y para servirte, ¿no? Donde tú me mandes, yo estoy dispuesto. Entonces, siempre en esa disponibilidad, porque el Señor es, pues, es el Señor de mi existencia, ¿no? Ay, Dios mío, qué emoción. Y de todos estos símbolos, ¿cuál es el que a usted más le conmovió a lo mejor o más le representa compromiso? La postración, cuando le imponen las manos, cuando le entregan el evangelio, le untan el crisma, ¿cuál de todos estos le motiva y le responsabiliza más? A mí lo que más me gustó fue precisamente el despedirme de papá y de mamá, ¿no? Siempre la bendición de ellos me dio mucha seguridad y confianza, ¿no? El haberle dado un abrazo, un beso y agradecerle en ese momento. El aspecto humano me ha dado mucha seguridad y confianza, ¿no? Y luego todos los demás, pues, ciertamente disfruta uno todos esos signos hermosos que tiene la liturgia, ¿no? Pero sí creo que eso me ayudó mucho, ¿no? El que yo haya recibido la bendición de papá y de mamá. Y, pues, eso creo que no se me ha olvidado hasta la fecha, ¿no? Y luego, pues, el señor obispo, ¿no? El animarlo, ¿no? El confiarle, pues, esto, el ministerio, ¿no? La obediencia en todo. Así es. ¿Quién más le acompaña, además de sus papás, en esta gran fiesta y en este momento importantísimo en su historia? Sí, todos mis hermanos, sobrinos y cuñadas que tengo, y algunos amigos y compañeros y el presbiterio de mi dioses y de Veracruz, ¿no? Y en el momento de su cantamisa, ¿dónde hace su primera misa, padre? En mi parroquia, en Tierra Blanca, también me acompañaron algunos hermanos sacerdotes. Y también, y este, nuestro señor obispo en ese tiempo, y es emérito, don José Guadalupe Padilla y Lozano, pues, el que siempre nos acompañaba en los cantamisas, ¿no? Y ese día fue, pues, como siempre, un motivo de, pues, agradecerle a él, a mi pueblo, a mi párroco y a mi familia, ¿no? Y a muchos hermanos también que me ayudaron a discernir mi vocación. Ciertamente, dentro de la misa de la ordenación, pues, ya usted concelebra junto con el obispo, pero la primera misa, usted es el que consagra ya. ¿Cómo vive este momento? ¿Qué siente que hay un cambio en usted al momento de hacer su primera consagración? Sí, nervios, todo lo recuerdo que la primera misa fue la fiesta de Cristo Rey. Pero eso me ayudó mucho porque dije, pues, tú eres el Rey, yo soy un súbdito, tú eres el que pone las normas. Pero me ayudó mucho eso, que la primera misa haya sido en esa fiesta de Cristo Rey, porque dije yo, pues, tú marcaste mi ministerio y seguirás siendo el Rey. Tú eres el que ordenas. Yo siempre como súbdito tuyo, te tengo que dar siempre lo mejor a ti, ¿no? Pero sí, sí, nervios, obviamente que es lo natural. Recuerdo que el párroco que me ayudó mucho en la primera misa, fue el padre Miguel Castillo, párroco de catedral, que en par de cáncer, él me acompañó porque me dijo, pues, te vas a poner nervioso, te puede olvidar algunas cosas, y sí, me ayudó mucho, ¿no? Y ya una vez que es sacerdote, ¿cuántos años tiene de sacerdote, padre? 15. 15 años. Y en estos 15 años, platíquenos un poquito el recorrido que ha tenido, qué labores ha tenido en Veracruz. Sí, cuando me ordenaron diácono, me mandaron de vicario a catedral, estuve 11 meses ahí colaborando con el párroco. Luego, posteriormente, me mandaron al seminario menor de acompañante espiritual y promotor vocacional, estuve 8 años de promotor vocacional. Y luego, ese señor obispo, Luis Gabriel Cuarra Méndez, que es el padre de cáncer, me invitó a colaborar al seminario mayor, coordinando el curso introductorio, ¿no? Y toda la, ¿cómo se llama?, la dimensión humana también del seminario, y algunas asignaturas que impartimos ahí en el seminario, ¿no? Tengo tres años en el curso introductorio, y posteriormente tengo cinco años ya de párroco, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir hablando con el padre Chucho Lara, está con nosotros, viene de visita desde Veracruz. En el último bloque ya de este programa, vamos a compartir un poco más con él acerca de la actividad pastoral que tiene actualmente. También algunas preguntas que nos pueden surgir. ¿Tuvo él toda la paciencia necesaria para la formación con los seminaristas? Él siendo un seminarista, a lo mejor un tanto no rebelde, pero sí inquieto, como dice él. Todo esto, ¿cómo lo fue él llevando y trabajando para el bien de los seminaristas, por supuesto, y de los futuros sacerdotes? Vamos a regresar con esto después de la pausa. 622-8962, teléfono en cabina, comuníquense con nosotros. Estamos para servirles. Regresamos después de la pausa. La vocación es un misterio de amor entre un Dios que llama por amor y un hombre que le responde libremente y por amor. Enseguida volvemos en Tú me has llamado. Porque en el corazón de mi madre la iglesia... Coinonia Radio, la radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Coinonia Radio, trabajando para ti. Coinonia Radio, nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe. En valores. En instrucción religiosa. Coinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entrate de las novedades. Estás escuchando Coinonia Radio. Son las 5 de la tarde con 42 minutos. Porque sé que tú me has llamado, solo puedo responder Fiat Voluntas Tua. Hágase en mí según tu voluntad. Estamos de regreso. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Puedes resolver tus inquietudes vocacionales. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol, para guardar fielmente el tesoro de la fe. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso. Esto es el programa Tú me has llamado. El último bloque ya de este programa, lo cual agradecemos la asistencia de todos ustedes que siempre muy puntualmente nos acompañan para este programa. Y para toda la transmisión de Coinonia Radio, recuerden apoyar esta labor evangelizadora. Ahora, nosotros somos responsables, no es responsabilidad únicamente del director de la estación, que es el padre Jeff, o de Lulú, o de Waldo, o de unos cuantos. Esta radio es responsabilidad de todos nosotros y nosotros tenemos el compromiso de mantenerla activa y mantenerla también en sus necesidades económicas. ¿Por qué no? Tenemos también este deber, porque es la radio de la arquidiócesis, perdón, y tenemos esta necesidad urgente de evangelizar, de utilizar los medios de comunicación para que llegue la palabra de Dios hasta todos los confines de la tierra. Ese es el deseo y que Cristo sea el rey y que gobierne nuestro corazón, gobierne nuestras familias, en nuestros trabajos y en todo lugar y en todo momento en el cual nosotros estemos realizando nuestras actividades diarias y cotidianas. Y la radio, pues por supuesto que es una opción para que nosotros podamos informarnos y formarnos también, por supuesto. Recuerden, toda la programación está dedicada a eso, tenemos, pero para todo, tenemos programas de liturgia, tenemos programas de migrantes, tenemos programas de pastoral social, de la pastoral juvenil, de la... Este es un programa que se dedica también a la promoción vocacional, el programa de Tú me has llamado, tenemos la voz del pastor en el programa El Buen Pastor, con el señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz. Así que opciones hay y son todas muy buenas, no hay ninguna que pueda ser desechable, por supuesto que no, todos están para nuestro servicio. Así que apoyemos, apoyemos la labor de evangelización. Estamos platicando con el padre Chucho Lara, José de Jesús Lara, que nos visita desde Veracruz y estamos muy agradecidos por su presencia con nosotros. Y estamos platicando ya en este último bloque, padre, pues usted después de haber sido un seminarista inquieto y una vez que es ordenado sacerdote, una de sus, de sus actividades dentro del ministerio, es ayudar a la formación de los mismos seminaristas ahora, una como promotor vocacional, otro en el seminario mayor como apoyo en el curso introductorio, la formación de los chicos. ¿Tiene usted la paciencia suficiente para decir, híjole, yo no sabía que así éramos nosotros de seminarista y ahora cómo los aguanto yo a ellos? Sí. ¿Cómo, cómo vive usted esta formación y ahora con ellos? ¿Usted como formador? Sí, siempre exigentes, ¿no? La verdad que la vocación tiene, si no hay exigencia, no hay excelencia en el servicio, ¿no? Y gracias a Dios, este, me ayudó mucho el haberme preparado, los señores obispos, nuestros rectores nos mandaban a prepararnos a OSMEX. OSMEX es Organización de Seminarios de México, ahí nos daban los elementos para acompañar en todos los ámbitos espirituales, humanos, psicológicos, morales, intelectuales, a los muchachos, ¿no? Entonces, este, pues ahí uno, para ser formador no basta el amor, ¿no? Hay que tener los elementos necesarios para poder acompañar a los muchachos y eso me ayudó mucho, hacer un buen formador, ¿no? El día de mañana. Entonces, yo les agradezco mucho a mis señores obispos que me hayan mandado siempre a OSMEX, ¿no? Que es el espacio que nos da la Iglesia Mexicana a los obispos para formar a todos los formadores. Y ya dentro de su actividad pastoral, además de haber estado en el seminario, pues le hemos escuchado, Padre, en sus predicaciones, en sus exposiciones que da la gente. Usted tiene una, una pasión fuerte y una unción fuerte también del espíritu. ¿De dónde empieza usted ya a tener esta necesidad o deseo de empezar la predicación, de empezar a también a formar a los demás, ya no solamente a los seminaristas, sino también ya irse a los laicos, a las comunidades cristianas? Sí, pues, este, yo nunca olvido mi, mi etapa de laico, ¿no? Ajá. Este, mis párrocos, este, mis hermanos, este, sacerdotes, pues, me preparaban a mí, ¿no? Y eso ayudó mucho, marcó mucho mi existencia, que haya tenido unos buenos pastores que, pues, gracias a su servicio, a sus enseñanzas, su doctrina, su testimonio, ¿no? Me acompañaban como laico, entonces, eso nunca se me ha olvidado. Entonces, yo, bueno, si llego día a Sazarote, también me gustaría el día de mañana, pues, acompañar, así como a mí me acompañaron en el aspecto doctrinal, humano, en todos los aspectos, ¿no? Todas las dimensiones, entonces, de ahí me ha ayudado mucho el testimonio de mis pastores, ¿no? Tengo entendido que es usted también el responsable de las comunidades de Alianza en Veracruz. Así es. ¿Cómo, cómo es su tiempo con ellos? ¿Cómo los prepara? ¿Qué, qué es lo que usted entrega a ellos para que sigan teniendo una buena formación? Sí, el señor obispo, este, que estaba don José Guadalupe, me encomendó, ya tengo que, 16 años acompañándolos, a unos hermanos, a unas comunidades. ¿Toda su vida de sacerdote? Así es, así es. Como diácono también, o sea. Desde diácono, sí. Desde diácono. Entonces, este, el señor obispo también ahorita, don Luis Felipe, me encomendó y me dijo, Chucho, encárgate de ellos, porque tú los conoces, ellos te estiman, tú también. No sea que venga otro hermano, ¿verdad?, sacerdote, no los conozca y el carisma no los respeten, ¿no? Entonces, yo respeto mucho, pues, ese carisma que el Espíritu ha suscitado en nuestra iglesia, ¿no? Y yo los acompaño en el ámbito humano, en el ámbito litúrgico, en el ámbito espiritual, en el ámbito, ¿cómo se llama?, del magisterio, en el ámbito también bíblico. Y siempre respeto su carisma, los visito cada dos meses, ¿no? Y una vez al año los convoco para que me den un informe de todas las, pues, todas sus actividades, ¿no? Entonces, sí, esa es mi labor con ellos, los acompaño cuando hay algún, un encuentro regional. A veces poco en el aspecto nacional, porque sí me cuesta trabajo. Pues, en mi parroquia tengo 45 comunidades y, pues, es difícil dejar la actividad de la parroquia, ¿no? Y usted vive plenamente también este carisma junto con ellos, padre. Así es, yo nací dentro del ambiente carismático, ¿no? Entonces, conozco, ¿no?, esa dimensión y esa, como se llama, ese, pues, regalo que Dios nos ha dado a nuestra iglesia, ¿no? La iglesia, nosotros, es carismática, ¿no? Sí, yo, yo me, me cuestiona mucho el, pues, de pronto el, el entender que tenemos que tener una buena formación. Y esto no nada más únicamente para la, como de pronto les llaman para los renovados o para los, los de alianza. Creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Vivir esta, tan solo leer la cita bíblica, ¿cuál es, padre? Hechos 2. 2.42. 2.42. Es una responsabilidad de todos, prácticamente, ¿no? Sí. No nada más de algunos cuantos. Así es. ¿Y qué es lo que nos dice la cita bíblica? ¿Cómo deberíamos de estar formados todos nosotros como cristianos? Sí. Dice, ahí están los cuatro pilares de toda comunidad, de todo grupo, ¿no? Dice el Evangelio, perdón, Hechos 2.42, acudían asiduamente, ¿no? A la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Primeramente es la constancia, la perseverancia, ¿no? De la doctrina de nuestros, de los apóstoles. Y hoy nuestros apóstoles son los obispos, ¿no? Tenemos que escuchar la voz de Dios a través de nuestros obispos, del Papa, ¿no? Y de la Sagrada Escritura, ¿no? Y luego, pues, viene lo que es la comunión, ¿no? La coinonía, ¿no? Los hermanos, ¿no? Y luego la fracción del pan, ¿no? Que es la comunión, ¿no? Que es necesaria para el crecimiento. No hay crecimiento si no hay eucaristía. Tenemos que celebrar nuestra fe. Entonces, la iglesia por eso es perfecta, ¿no? Porque celebramos lo que vivimos, lo que amamos, lo que realizamos, ¿no? En esa mesa que todavía tiene 21 siglos, ¿no? Entonces, ahí menciona que la primera comunidad de Jerusalén acudían asiduamente con alegría, con gusto, a compartir, a celebrar y posteriormente a orar, ¿no? Esos son los pilares, ¿no? Es la enseñanza, la comunión, la eucaristía y la oración. Esos son los cuatro pilares de todo grupo, de toda comunidad, ¿no? Yo me doy cuenta de la necedad que tenemos nosotros como cristianos porque como que los cuatro nos parecen mucho, los cuatro pilares parece que fueran muchos para nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque me llama la atención que decimos los cuatro pilares y siempre estamos pero ¿cuál es el más? El más importante. No, díganos uno. ¿Cuál es el más importante? Como que nos cuesta mucho trabajo comprometernos en los cuatro y bueno, una mesa sin una pata, pues no está completa, no está, se desvía, se va, se pierde, no tiene la utilidad para lo que fue hecho. Dejemos de ser necios y empecemos a tener compromiso en estos cuatro pilares que son importantes para todo cristiano. Volvemos a lo mismo para todos nosotros cristianos. Padre, tenemos ya un minutito, poco más de un minutito para despedirnos de este programa. Me gustaría que nos dijera algún mensaje a esta arquidiócesis de Tijuana, usted que viene desde Veracruz, de lo que usted quiera, de la oración, de la fraternidad, de lo que usted quiera, un mensaje breve para nosotros, que quisiera compartirnos. Pues sí, señor, en esta arquidiócesis de Tijuana, pues sigue inquietando el corazón de muchos jóvenes con sus palabras vigentes y actuales. ven y sígueme, que escuchen las palabras de ese Jesús. Quien quiete nuestro corazón, decía San Agustín, estará siempre vacilante cuando no descanse en él, en sus palabras. Por eso que el Señor sigue inquietando el corazón de muchos jóvenes con las palabras de Jesús. Ven y sígueme. Muchas gracias. Y finalmente, pues, si nos regala su bendición, yo me despido para quedarnos con la bendición del Padre. Mi nombre es Lourdes Gutiérrez Calzada, parte del equipo de Coynonía Radio. Muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este programa y nos quedamos con la bendición del Padre José de Jesús Lara. Que el Señor sostenga y acompañe toda esta obra, la lleve a feliz término, para gloria de Dios Padre y provecho de todos nosotros. Amén. Por hoy nuestro programa termina. Tenemos una cita la próxima semana para conocer más a nuestros sacerdotes, a los hombres que Cristo escogió para transformarse de las especies de pan y vino en su precioso cuerpo y sangre. Dios está a nuestra puerta y llama. Si le abro, como María, entrará en casa, cenará conmigo y hablaremos sin prisas. Y porque tú me has llamado, yo respondo, hágase. Aunque no lo entiendo muy bien, aunque no me lo puedo explicar, hágase. Más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció.